Pamela Silva ya es mamá, el niño efectivamente ya nació, confirmó una fuente a People en español. Como era de esperarse, Silva actualmente se encuentra en licencia de maternidad y se mantendrá alejada del show que ha conducido por años, Primer Impacto Univision. Por varias semanas, supuestamente, ella regresará al programa en tres meses, agregó la fuente. La noticia sobre el nacimiento del primogénito de la periodista la dio a conocer Javier Seriani el jueves 23 de abril a través de sus redes sociales. Pamela Silva se convierte en una hermosa mamá de un varón, escribió Seriani. Nació el miércoles. En enero, Silva oficializó su separación de su esposo César Conde, presidente de NBC Universal Telemundo Enterprise y NBC Universal International Group, al presentar una demanda de divorcio en la ciudad de Miami donde ella reside. En los documentos de la corte se dio a conocer que Silva estaba embarazada y tanto ella como Conde aceptaban que el hijo no era del ejecutivo de televisión. Por política de la empresa, no comentamos sobre sus temas personales de nuestros empleados, incluidos los ejecutivos, rezó un comunicado de prensa cuando estalló esta noticia. Hasta el día de hoy, Silva no ha hecho ningún comentario sobre su divorcio, su maternidad o sobre la identidad del padre de su criatura. Felicidades a la nueva mamá y mucha salud a su bebito. ¡Suscríbete al canal!